La situación básicamente se da porque la EMI, desde el año 2016, ha implementado un sistema de tributación a todos los ciudadanos de los cuatro cantones, quiero decir, Girón, Santisabel, Navón y San Fernando. Ahora, la tasa de tributación que recauda la EMI se da por el concepto de gestión integral de residuos sólidos, es decir, por lo que es barrido, limpieza de espacios públicos, recolección de residuos en todas las zonas comunitarias, como son mercados, parques, etcétera, y también, lógicamente, hay un componente que tiene que ver con la recogida de residuos en los domicilios o en los puntos de acopio. La primera situación que se presenta es de que existen personas que, lamentablemente, no han estado tributando el tema de gestión de residuos sólidos desde la fecha de vigencia de la ordenanza tributaria, que concretamente para el Cantón Girón es el 3 de junio de 2016. Entonces, lamentablemente, ahí se da una primera situación que se han ido generando deudas acumuladas, digamos, y que, tal como lo establece el Código Tributario, las empresas públicas estamos en la obligación de recuperar esos valores porque estamos brindando un servicio. A la zona del barrio 26 de Marzo, en este caso, se está sirviendo de manera regular. En inicio se servía a través de lo que tiene que ver con un contenedor que acopiaba los residuos de toda la zona, pero desde hace aproximadamente un poco más de tres semanas estamos sirviendo, inclusive, ya con recogida domiciliaria. Un grupo de moradores de la cooperativa indicaban que si era posible que el camión recorría unos dos cuadras más y podía hacer la recolección a nivel de pie de acera, a nivel de cada uno de los hogares, en vista de eso se dio la orden para que el camión avance un poco más y comience a hacer la recolección de todas las viviendas que se encuentran en la cooperativa. Eso estamos haciendo aproximadamente de hace unas tres semanas atrás, pero el servicio siempre se les ha estado dando desde, como le digo yo, desde que estoy en la empresa desde el 2011, está dando el servicio ahí. Además hay que hacer notar también a la persona que hubo esta denuncia o este reclamo que las personas que se encuentran dentro del catástrofe de usuarios para el pago de la tasa de recolección de los residuos sólidos en el Cantón Girón son las personas que se encuentran viviendo o tienen sus casas menos de los 200 metros por donde pasa la vía o por donde pasa el recolector. No, la vía donde pasa el recolector. Y la cooperativa, las viviendas de la cooperativa 26 de marzo se encuentran a menos de esa distancia, por eso que están incluidos en este catástrofe.